La ampliación de la planta de MAU San Miguel en Alovera conllevará la creación de alrededor de 400 nuevos empleos en los próximos años. Así se lo ha comunicado el presidente de la multinacional, José Antonio MAU E. Raiz, durante una reunión que ha mantenido en el Palacio de Fuensalida con el jefe del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Paje, que es quien hará hecho el anuncio oficial. Que la gente siempre se queda con las malas noticias, a mí me gusta compartir una buena que hoy nos han dado, ni más ni menos que una gran empresa como es MAU, que tiene su sede aquí, en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Y que tiene proyectos para incluso llegar a 400 puestos de trabajo más en los próximos años. Me alegro por ello. El presidente autonómico también celebra que se pone así de manifiesto el reconocimiento que las empresas tienen hacia Castilla-La Mancha. Y sobre todo me alegra ver que todas las empresas, esta y otras muchas, están hablando con el gobierno de la región, reconociendo no solo que somos cercanos, que nos proponemos y que nos preocupamos de que haya empresas, de cuidarlas, sino reconociendo que aquí esta es una región estable, organizada, que funciona, que tiene las cosas claras y que quiere ir a más. Y esto realmente es lo que más me interesa, que preservemos unos y otros. MAU, cervecera 100% española y líder del sector en nuestro país, ha iniciado la comercialización de una nueva plataforma logística de más de 150.000 m2 que se ubicará junto a su fábrica de alovera, una de las de mayor capacidad de producción de Europa. Lo hará de la mano de Cebre, líder en consultoría y servicios inmobiliarios. Las instalaciones se ejecutarán sobre una parcela de 251.600 m2 y tendrán una superficie alquilable de 150.000. La nueva plataforma logística nace con el objetivo de cubrir, con unos altos estándares de calidad y conciencia de energía y sostenibilidad in modo logística, la demanda de grandes superficies para actividades logísticas y de transporte por parte de los grandes operadores o retailers que realizan su logística in-house.